Cuando entré a la secundaria, una de las materias que me encantó fue Historia Universal. Me acuerdo que después de salir de la primer clase, mis amigos y yo fuimos a cortar piedras para tratar de hacer las puntas de las flechas que usaban los antiguos habitantes de este planeta. Y durante todo el semestre disfruté muchísimo de la Historia Universal. Cuando entré a segundo de secundaria y entramos a ver la Historia de México, me pareció que pasábamos de la luz a la oscuridad. Me pareció absolutamente aburrida, aburridísima, al grado de reprobar la materia. Y durante el largo de mi vida académica, me he encontrado con una situación similar, salvo algunos destellos en la universidad, libros como La Revolución Interrumpida de Adolfo Guili. Pero fuera de ahí, me parecía que los libros de historia y los historiadores tenían una manera muy aburrida de contar la historia. Parecía como los trajes de Don Benito en el castillo de Chapultepec, llenos de polvo, llenos de mojo. De un tiempo para acá se ha dado el auge, particularmente en España, de lo que se le conoce como la novela histórica. En México hay algunos escritores de muy buen talante que le han entrado a la novela histórica, como Ignacio Solares, que hizo una novela sobre Felipe Ángeles, que es fantástica, o sobre Columbus. Lo mismo así Raquel Huerta, la hija de Efraín Huerta, también poeta, que recientemente publicó El Guerrero del Alba, una novela sobre la vida de Vicente Guerrero. Podemos también contar con Enrique Serna, un novelista joven, especialmente sus temas son muy juveniles, muy de los problemas actuales. Escribió hace poco El Seductor de la Patria, sobre Antonio López de Santana. Y yo me preguntaba cuando algunas de estas novelas han caído en mis manos, ¿por qué los maestros de historia y por qué los escritores de historia no asumen una actitud similar? Y nos cuentan la parte más humana. Finalmente los héroes de la patria fueron seres humanos como usted y como yo, con miedos, con decisiones muy fuertes, con debilidades, y entrar a ver ya no piezas de museo, sino seres de carne y hueso que nos inspiren a transformar las condiciones en que estamos viviendo. Particularmente este pensamiento me vino después de leer a tres autores estupendos. Uno fue mi maestro en la universidad, el escritor Fernando Benítez, el decano del periodismo cultural, que escribió un libro muy interesante, se llama La Ruta de la Libertad. Recientemente mi hija me preguntaba, ¿dónde podía haber algo de historia ahora que participó en la puesta en escena de la ópera de Tres Guerras? Y yo le recomendé este libro y quedó fascinada, de modo que quedó todo deshojado porque anduvo circulando en las manos de los muchachos del conservatorio que querían leer el libro y parece que les encantó demasiado. El otro fue, el otro es un novelista también de Guanajuato, digo de Guanajuato, que es Jorge Bargué Goitia, escribió una novela sobre Santana que se llama Los Pasos de López. Es una novela extraordinaria, es una novela muy divertida. Pero quizá el libro que me dejó más pensando sobre por qué no nos daban esta otra parte quizá mucho más intensa sobre la historia de México que se me hizo, que si lo hacían así, podríamos aprender mucho de nuestra historia. Y no sé si eso también es un plan político, que es la decena trágica que escribió Paco Inácio Taibo con el título de Temporades o Pilotes. El título ya engancha, pero está escrito de una manera espléndida esos diez días terriblemente angustiosos que pasó Madero antes de ser ejecutado junto con Pino Suárez. Y la manera que va narrando, como si fuera una novela de suspenso, cómo van avanzando, por un lado, Victoriano Huerta y las tropas que están bajo su mando, y el atrincheramiento de Francisco Madero en el Palacio Nacional, junto con su gente y algunos de sus guardias, y el aviso que le dicen, oye, Victoriano Huerta es el que está comandando y es el que te va a matar, y él no lo cree. Finalmente lo toman preso y narra de una manera espléndida y atroz la forma vil y artera con que los asesinan a balazos tanto a Pino Suárez como a Madero. Cuando leí este relato, más que novela este relato, realmente quedé temblando, de coraje, de emoción, pero al mismo tiempo de haber sentido la historia de nuestro país de una manera tan a flor de piel. Por lo tanto, ahora que estamos en el mes patrio y que estamos recordando la historia y que nos damos gritos y aventamos banderitas, yo creo que una manera de festejar muy interesante es que revisemos de esta manera estas historias, estas novelas históricas que están escribiendo los mejores escritores de nuestro país y que los maestros de primaria, de secundaria, de preparatoria narren de esta manera la historia de México. Les aseguro que sus clases van a ser un éxito. Así como yo quedé encantado con esta novela, sus alumnos van a quedar encantados con ustedes. Esta es mi recomendación para este mes patrio. Gracias, soy Jeremia Ramírez. Gracias.